Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a un video de Honkai Star Rail en la primera guía de personaje de este juego y se la vamos a dedicar al personaje del promocional actualmente que va a ser Sele, ¿ok? Y pues bueno, creo que ya todos conocemos a Sele para arriba y para abajo, es una persona que nos gusta muchísimo a muchos de nosotros y pues bueno, aquí te voy a enseñar la manera que yo encontré de jugarla más eficazmente, ¿ok? Es un personaje muy poderoso, bastante bueno, muy aprovechable y que te facilita bastante la vida, así que bueno, no hay que hacerla mucho de jamón y pues ya está, vamos a ver que tiene Sele para ofrecernos. Y pues bueno, vamos por lo de siempre y es que Sele para empezar es de la vía de la cacería, lo que la hace excelente para poder atacar a unitarjet, o sea, solo a un enemigo a la vez. Y básicamente es un personaje de tipo cuántico, lo que significa que su efecto, en el efecto de cuando tú metes ruptura de debilidad, generas enredo y el enredo retrasa las acciones de los enemigos, además de que infliges daño cuántico adicional, cosa que viene bastante bien para poder hacer más daño a los enemigos, ¿ok? Y finalmente pues a fin de cuentas es un personaje que se va a centrar en ser el DPS principal de tu equipo, bueno, sanarrico al ser de la cacería. Así que bueno, vamos a empezar viendo qué hace Sele en habilidades, no voy a especularte mucho, básicamente porque la animación no importa tanto, sino que nos importan más los efectos, siendo que tenemos talentos principales, ¿no? Empezamos por el más básico, que es tu ataque básico, Sele solo da un golpecito, que hace daño en base a su ataque, listo. Su habilidad básica, que es la habilidad que requiere cargas, básicamente hace que Sele haga un golpe bastante ofensivo, que hace buen daño, aumenta tu velocidad en un 25% por dos turnos, que de hecho eso es lo que buscas conseguir, y te digo, hace bastante más daño que el básico, siendo una buena fuente de daño en general. Luego tenemos la ulti de Sele, que lo que va a hacer es que Sele va a hacer una embestida hacia adelante, causando daño masivo a los enemigos, causando daño cuántico al corte, ¿ok? De manera que es una habilidad muy fuerte, y la habilidad definitiva con más poder de ataque en este momento. Y el talento de Sele, que básicamente es la cuarta parte interesante de este personaje, es la joya de la corona. Porque lo que va a hacer es que cuando Sele mate un enemigo, usando cualquier habilidad, dígase el ataque básico, dígase la habilidad básica o la ulti, Sele va a recuperar el turno. Pero ojo, esto es acumulable. ¿Cómo lo acumulamos con la ulti? Me explico. Haz de cuenta, si yo mato un enemigo con mi básico, y luego le meto un golpe con la habilidad básica, básicamente ya no voy a recuperar turno. ¿Por qué? Porque básicamente recuperé turno con el básico. O incluso al revés, si yo mato un enemigo con lo que viene siendo habilidad básica, voy a recuperar turno, y voy a poder tirar ahora un básico u otra vez la habilidad básica. Pero si mato otro enemigo, ya no voy a recuperar turno. Entonces, ¿cuál es el truco con Sele? Pues bueno, resulta que la ventaja de la recuperación del turno, es que vas a hacer más daño en ese turno recuperado. De manera que esto puedes aprovecharlo de dos formas. Uno, usando la ulti. Dos, siendo feliz. ¿Ok? Yo recomiendo la forma de la ulti para unitarget, y la forma de ser feliz para conocer otros enemigos. ¿Cuál es la forma de ser feliz? Básicamente lo que vas a hacer es matar a un enemigo con tu básico, o con tu habilidad básica, con la que tú quieras. ¿Ok? Una vez lo mates, lo que vas a hacer es golpear a otro enemigo con las habilidades, y obviamente cambiarás de personaje. Pero ahora lo que tú vas a hacer es tirar la ulti de Sele para poder eliminar a algún otro enemigo. Y una vez muera, Sele recuperará el turno otra vez, y otra vez meterás habilidad básica, o lo que tú quieras, y eliminarás a otro enemigo. Haciendo así la mayor cantidad de turnos posibles. Ahora, contra un jefe esto cambia. Los jefes tienen la costumbre de venir con pequeños esbirros. Bueno, entonces lo que tú vas a hacer es matar a un esbirro chiquito para que te dé el turno, y en ese turno bufado, con básicamente más 52 de ataque, más los bufos que tenga Sele en ese momento, ya sea de Tingyun, de Bronia, o de algún otro personaje, ahora sí tiras ulti, y esa ulti va a pegar muchísimo. De manera, como puedes ver, ese talento lo aprovecharás de una forma u otra, dependiendo de contra cuántos enemigos estés peleando. Así que, ojo, usan la forma de ser feliz o conocer muchos enemigos, y usan la forma de daño de ulti cuando estés contra un enemigo, ¿ok? De manera que, bueno, también está la posibilidad de que ya no tengas birros, y en ese caso, pues ya no aprovecharás el talento pasivo porque no hay nada que matar. Entonces, en ese caso particular, pues ya simplemente tirarás la ulti, y luego tu habilidad básica y se acabó, para que tengas el bufo de velocidad. Y este bufo de velocidad va a ser importante para ciertos sets de artefactos. La técnica de Zelle es muy sencilla, es esta la puedo enseñar aquí en campo abierto sin ningún problema, y es que Zelle se va a hacer invisible, ¿ok? Y Zelle invisible, pues los enemigos no la pueden ver, eso está bonito, los enemigos no me pelarían, si tuvieran que ni me topa, no saben que estoy aquí, por mucho que yo los rodee, ves, nadie me ve, nadie me topa. Y después de estos Zelle lo que va a hacer es dar un golpe especial, que va a meter daño cuante, ¿ok? Y va a generar mucha ruptura de debilidad, y es algo a lo que tú le puedes sacar bastante provecho, ¿ok? De manera que básicamente es una habilidad básica muy muy interesante, ¿ok? Así que la puedes aprovechar bastante, a mí me gusta mucho para luego evitar combates. Y pues bueno, ahora pasamos a los otros tres rastros especiales de Zelle, siendo el primero el que se llama Sombra Nocturna. Y es que cuando el porcentaje de vida sea igual o menor al 50%, se reduce la probabilidad de que Zelle reciba impactos, cosa que viene bien, ya que al ser de la cacería, Zelle tiene el problema del sustain. ¿A qué me refiero con esto? Es un personaje que necesita que lo mantengas vivo, de manera que no tiene forma de vivir por su cuenta. De manera que este talento es sumamente útil para que Zelle pueda sobrevivir en el combate. El segundo lo que va a hacer es que se llama Laceración, y de cuando Zelle esté en un estado potenciado, el estado potenciado es el que obtienes básicamente cuando obtienes el turno adicional y estés rotísimo hacia el diablo y estés en modo Hola, soy Jesucristo, buenas tardes, ¿ok? Pues bueno, en ese caso lo que va a hacer es que tienes más penetración a la resistencia del daño cuántico, lo que se traduce en que Zelle deidad va a matar a todos en un segundo con cualquier ataque, ¿ok? Una habilidad muy interesante e importante si quieres hacer daño con Zelle. El tercero lo que va a hacer es que tras su ataque básico en la siguiente acción de Zelle se adelanta a 20%, cosa que es una joya para tener turnos más rápido. Madre mía, la Zelle en lo que adelantar sus turnos se refiere. Y además simplemente son buffos de ataque, defensa y vida que no sirven de nada hablar de ellos, ¿no? Así que bueno, ahí es como trabajan los rastros de Zelle. Es muy sencillo, afortunadamente aquí pues las muestras van de sobra. Realmente solo quieres saber qué hace cada habilidad. Así que bueno, vamos a pasar a los Eidolones de Zelle. Los Eidolones son como las constelaciones, ¿ok? Y bueno, la primera se llama Corte Total, y es que cuando Zelle inflige daño a un enemigo cuyo porcentaje de vida es igual o inferior a 80%, tiene un 15% más de probabilidad crítica, cosa que es una joya para poder meter daño más fácilmente. Buena constelación. La segunda se llama Danza de Mariposa y lo que va a hacer es que el efecto de aumento de velocidad de la habilidad básica se puede acumular hasta dos veces, cosa que es una joya porque recuerda que tu habilidad básica te da un buffo de 5% de velocidad. La otra se llama Confusión y te aumentan la habilidad básica en dos puntos, cosa que es una joya. La cuarta se llama Espíritu Efímero y hace que cuando Zelle elimina al enemigo recupere 15 puntos de energía. Con esta constelación te desentiendes la recarga con Zelle. La quinta se llama Fragmentos Punzantes y lo que hace cuando tú la tienes, tienes tu ulti con dos puntos más en nivel, cosa que es una huella para que pegue más. Y la sexta se llama Caos Destructivo y lo que hace es que tras la habilidad definitiva, el objetivo entra en el estado de mariposa desbocada por un turno y cuando un enemigo afectado por este efecto es atacado, recibe daño cuántico adicional equivalente al 15% del daño de la habilidad definitiva de Zelle. Si el enemigo es eliminado por este daño adicional, básicamente activado por otro aliado, no se activará el talento de Zelle. Básicamente ves que Zelle cuando mata un enemigo tiene turno. Bueno, con esto no se activa. Y cuando Zelle se ha derrotado, se disipará el efecto puesto de un enemigo. Una constelación buena, pero está, para que más si no es para tanto. Si le añadas Zelle un daño pasivo, yo diría que hasta la C5 Zelle está completa, pero yo directamente no le sacaría constelaciones porque si eres Fruity Play no lo hagas. Pero ya te encanta Zelle y es muy loco, yo honestamente le sacaría la C2. Es una bestia. Esto de tener más velocidad, madre mía, está roto. Y pues ya con eso dicho, como puedes ver, el apartado teórico es sumamente sencillo. No tiene mayor chiste. Y solamente Zelle es porque es muy fácil de jugar. Afortunadamente la mayoría de los efectos son pasivos. Así que tampoco es que necesite estar muy consciente de que existen para poder sacarles provecho. Así que bueno, ya con eso dicho, vamos a pasarnos a la parte del equipamiento. Y es que le vamos a estar poniendo a Zelle de estadísticas para que podamos romper el mundo con ella. Y vamos a empezar por el tema de los conos de luz. Los conos de luz probablemente sean la parte más importante a la hora de buildar un personaje, ya que básicamente su efecto pasivo, además de los bufos que puede tener, van a ser muy útiles. Y bueno, como se les da en la cacería, vámonos para acá. Y vamos a empezar hablando de menos rareza, más rareza. De los conos de luz de 3 estrellas, solo te recomiendo dos posibles. El de la flecha voladora o el de las flechas. ¿Por qué? Flecha voladora te va a dar un bufo de ataque al matar a un enemigo, cosa que en early game es una joya. Y sacaste a Zelle apenas empezando, eso está muy OP. Y flechas lo que va a hacer es que te va a dar probabilidad crítica apenas empezando el combate. El problema de este es que dura cierta cantidad de turnos. Por lo tanto, se termina y el cono de luz pasa a ser inútil. Yo diría que en todo caso, flecha voladora en early game es más constante porque lo puede estar retachando. De manera que, bueno, yo lo recomiendo más. Pero básicamente también, como no tiene nada mucha vida al inicio, puedes ponerle flechas por el tema de la probabilidad crítica. De los conos de luz de 4 estrellas, solo te recomiendo dos, que vienen siendo solo que del silencio y el del pase, que es regreso a la oscuridad. Solo que del silencio es muy interesante porque te da un bufo de probabilidad crítica bastante interesante dependiendo de la cantidad de enemigos que hay en el campo. Si son dos o menos, obtienes bastante buena probabilidad crítica. Y aparte da un bufo de ataque muy bueno que es bastante útil para Zelle. De manera que está siendo un cono, el más free to play 4 estrellas que te recomiendo ponerle. Y el del regreso a la oscuridad, que es el del pase, te da un buen bufo de probabilidad crítica para empezar. Aparte de que también tiene la capacidad de cuando tú dañes a un enemigo, le puedes quitar un efecto positivo. Cosa que hace que ella también limpia los enemigos de bufos que tengan. Cosa que le viene bastante bien al personaje, ya que aparte de hacer mucho daño, también ayuda a limpiar enemigos. Cosa que viene muy bien. Pero de los dos, recomiendo más solo que de el silencio. Porque para empezar es free to play y aparte ya te da un buen bufo de ataque y de probabilidad crítica, que Zelle aprovecha muchísimo. De 5 y bueno, respecto a los demás, este no sirve porque es mucho individual, este no sirve por cómo funciona y este no sirve porque es muy impártico e inconsistente. Ahora, de 5 estrellas, el mejor que le podrías llegar a poner, yo diría que es el de Zelle, el subidamente en la noche, te da probabilidad crítica, bufos de crítico y bufos de ataque. Es una pasada. Pero el más free to play de todos, yo diría que sería el del crucero estelar. El crucero estelar te va a dar 8% de probabilidad crítica, que es muy bueno. Y cuando el enemigo tenga la mitad de la vida, te da otro 8% más. Además de que al eliminar a un enemigo, obtienes un bufo de ataque. Cosa que viene muy bien. Además de que esto, conforme a pasando el combate, el cono de luz va siendo cada vez mejor. Además de que esto lo puedes adquirir muy fácilmente en la tienda de Gerta en el universo simulado, es free to play. De manera que, por simple tema de estadística, es una pasiva bastante cómoda, supera a cualquier cono de luz 4 estrellas del juego. De manera que, viene bastante bien para que tengas a Zelle con este artefacto. Y te apuntas por esta de aquí, pues es que es el de Yang King. Y honestamente, los conos de luz de los personajes del permanente son accesibles, pero al final del día, mejor pose el personaje en sí, no a Zelle. Así que ojo, Zelle es fácil de equipar, en general. O solo queda el silencio, o regreso a la oscuridad, o el crucero estelar, siendo esta que más recomiendo, porque es extremadamente accesible. Y pues ya con el cono de luz visto, para poder tener a tu Zelle bien chetadísima, pues ahora vamos a pasarnos a la parte más bonita, que es la parte de la build, que le vas a buildear a Zelle en artefactos para sacarle el provecho. Bueno, lo peor que le puedes poner es obviamente 4 piezas de lo que viene siendo este Zetagi, ¿ok? El de Genio de Estrellas Reluciantes. Dos temanadas de daño cuántico, que le viene de perlas a Zelle, y cuatro, ese con portador inflige daño a un enemigo, este ignora el 10% de su defensa, y si el enemigo tiene debilidad cuántica, ignoras un 10% adicional de su defensa. La manera que a que la ruptura hace esto ya más daño con Zelle con Zelle. Es una pasada para que Zelle pegue bastante más. La manera que es el Zet que mejor aprovecha en general. Yo como puedes ver, también tengo otra variante, que básicamente es ponerle dos daño cuántico y dos de pistolero de espiga silvestre por el tema de que me da ataque porcentual. Solo considera que esta es la build que yo más recomiendo en early game. ¿Por qué? Porque pues a fin de cuentas farme artefactos un poco despropósito en el inicio, pero puedes darte un lujito como yo de vez en cuando y sacar uno que otro. Así que al final del día esta es la build que yo tengo por ahora, ¿ok? Ya conforme vaya sacando más artefactos de cinco estrellas le sacaré su equipo con cinco estrellas, ¿no? Y ya será completamente el Zet cuántico, ¿no? Así que al final de cuentas es la build que la vas a poner en general. Ahora, respecto a estos de aquí, a los artefactos chiquitos de aquí en medio que siempre olvido su nombre, vamos a llamarlos reliquias. Estos de aquí, fíjate, le puedes poner bastantes opciones, pero hay dos que recomiendo en particular. Para empezar, el que tengo yo es el de flota de los eternos que me da más vida y cuando tengo más cierta velocidad mi ataque de todos los anedores aumenta en 8%. Este Zet es factible bajo una circunstancia y es que se lo tengas a varios personajes. Por ejemplo, si a tu equipo entero le tienes este conjunto de artefactos entre todos, básicamente van a dar 32% de ataque a todo el equipo, cosa que es una barbaridad, no lo subestimes, madre mía el daño. Así que al final de cuentas esto viene bastante, bastante bien y aunque parece más un Zet de soporte, es un Zet que de hecho le puede sacar bastantes provechos y al cual nos podemos beneficiar muchísimo a la hora de poder hacer daño con todo el equipo en general. De manera que, como tal, no es una mala idea siempre y cuando lo complementes con otros de personajes de tu equipo. El otro que le puedes poner es justamente el de la estación 6 y espacios y lo que vas a hacer es que con 2 te va a dar ataque y cuando tienes más de 120 de velocidad tienes más ataque todavía, siendo que este podrá ser el mejor que le puedes poner a Zelle en general por los buffos ataques que te da, cosa que le viene bastante práctico. Pero recuerda, 24% es inferior a 32, nada más te dejo el dato. Y al final de cuentas también puedes llegar a ponerle este de aquí que se llama el Von Wack el Vivaz y básicamente a 2 pies te van a dar 5% de recuperación de energía para que se le tenga última rápido, cosa que viene bien y cuando tienes más de 120 de velocidad tu acción se adelanta a 40% al entrar en combate, cosa que es una joya para que se le pegue el primero sí o sí, porque de la mano con su velocidad más acelerar el turno viene bien, aunque fíjate que este es mejor con ciertos postmagues como Ting Yun que son supports que requieres que buffen a Zelle antes de que actúe. De manera que esto puede ser útil pero más que nada por la recarga. El segundo efecto parece muy bueno pero la ventaja con Zelle es que de por sí tiene mucha velocidad entonces pues tampoco es que sea muy práctico ¿ok? Así que bueno aquí se ponte a pesar un poquito que hacer es el que menos recomiendo y el de Thalia del París de los Corajidos te da efecto de ruptura pero fíjate que la ruptura no me gusta casi para personajes de cacería excepto Dan Heng porque Dan Heng rompió muchísimo escudo. Zelle no tanto y aparte pues bueno no sé si te has dado cuenta de que Zelle no pega tantísimo con efecto de ruptura pero al fin de cuentas nunca viene mal tenerlo además de que bueno requiere mucha más velocidad para activar el segundo efecto de la pasiva cosa que este se te recomiendo más con Dan Heng que con Zelle así que con Zelle yo es el que dirá que no. Después del universo emulado te vas a encontrar otro que se ve interesante que te da probabilidad crítica y crítico pero el problema de ese Zed es que es muy inconsistente ¿ok? y yo no te recomiendo que se lo pongas ¿ok? y los demás que hay pues ya me gustan más para los de la Senda de la Nihilidad o o alguna otra vía ¿no? ya no son muy riguros para Zelle yo te diría que mejor no batalles si le pongas estaciones y espacios y ya está no batalles tú pones estaciones y espacios para un buffo ataque sabroso y ya está y pues bueno ¿qué le vas a poner en cada pieza a Zelle para poder sacarle provecho? pues bueno tu coronita va a tener vida no te preguntan tu barricetas va a tener ataque plano no te preguntan tu coronita tu capucha va a tener probabilidad crítica o daño crítico según tu Zelle lo necesite si tienes buenas pasivas de probabilidad pues ponle crítico si tienes buenas de crítico ponle probabilidad para que tengas un equilibrio y pues ya está es Zelle que tiene que tener este tus botas tienen que tener ataque porcentual hay gente que le pone velocidad y sí yo recomiendo la velocidad en la mayoría de personajes pero en Zelle en particular no ¿por qué? porque Zelle tiene mucha velocidad por sí misma esto no se te olvide muy poca gente lo dice Zelle tiene mucha velocidad por sí misma recuerda que con su habilidad básica se buffa la velocidad y si tienes la C2 pues todavía más velocidad tienes y pues señádele que tú vas a buscar de por sí velocidad en sub stats de manera que realmente no necesitas buffos de velocidad tan extremistas con Zelle o sea tampoco puedes tener una velocidad súper 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 enorme basta con la que te da Zelle por su simple existencia en la que consigas debilidades pasivas así que ojo no te maloques aquí ponle ataque porcentual porque te es más práctico para que Zelle pegue más y respecto a las reliquias en la cúpula más bien en la esfera le vas a poner daño cuántico esto no es cuestionable tiene que tener daño cuántico para que se le pegue bastante y respecto a tu cuerda aquí puedes elegir ya sea entre ataque porcentual como lo hice yo me gusta el ataque porcentual si estás loco le puedes poner efecto de ruptura tampoco es una mala idea pero es la que menos recomiendo y también le puedes poner recarga de energía ¿ok? ¿para qué? para que Zelle pues cargue su habilidad más rápido y pues está no sé si tengo alguno aquí de recarga para que lo puedas ver creo que tengo puros de efecto de ruptura vida, ataque y defensa ¿no? no parece que tenga ninguno no, no tengo ninguno pero en vid en general pues te da ataque porcentual o le puedes poner recarga yo le pondré ataque porcentual para el tema de que Zelle pegue más y se acabó no hay mayor chiste aquí es lo que mejor podemos aprovechar con ella aunque te digo si tienes la cantidad de recarga tampoco está nada mal ¿ok? y pues bueno básicamente es la vid que le vas a poner a Zelle en general y pues ya está tenemos que hablar un poquito de equipos que podemos tener con nuestra buena y querida Zelle ¿ok? y pues bueno Zelle básicamente tiene muchos equipos con los que puedes jugar a mí porque personalmente me gusta mucho jugar con un doble ataque ¿ok? básicamente tengo un personaje de área mi personaje de cacería uno que buffa y uno que cura ¿no? de manera que es la primera versión que te doy de Zelle que básicamente es la Zelle como la parte ofensiva de un equipo y básicamente es que llevarte un personaje que puffe como lo puede ser Tinjun Bronia o Pella y a Natasha que cura ¿no? pues no tenemos otra Natasha es la única que existe y de segundo slot puedes poner un poco lo que tú quieras ¿no? yo o me llevo a Himeko o me llevo a Natasha a Caminos Física o me llevo a Herta o me llevo a Dantgen o me llevo a Zerval ahora sí que según lo que yo necesite según los enemigos a los que me estoy enfrentando y también te puedes llevar a Hook si quieres también es una muy buena idea para complementar el equipo de Zelle pues ya está pero también puedes llevarte un equipo full centrado en Zelle y en ese caso básicamente tendrás una que te buffe o dos y una que te cure y un sustainer de manera que básicamente ese equipo va a tener dos variantes la primera es con sustainer te llevarás ya sea 7 de marzo o a lo que viene siendo la traza Caminos a mí me gusta más 7 de marzo no me preguntes por qué pero 7 de marzo me gusta muchísimo y este equipo será tu equipo ideal ¿no? básicamente yo le estaré buffando a Zelle todo el tiempo 7 de marzo te daré escudo al equipo para que esté sobreviviendo y Natasha te mantendría igual a todos de manera que este equipo viene bien pero si lo quieres con su versión de doble de buffer pues en este caso te llevarás a Pella y en ese caso lo que harías sería lo siguiente Natasha te va a mantener vivo Ting Yun te va a dar unos buffos bien tremendos de ataque que no tienen Dios y Pella va a hacer lo mismo va a bajar de pensar los enemigos para que Zelle pueda pegar más ahora si tuvieras a Bronia el equipo definitivo para Zelle será llevarte a Bronia en lugar de Pella en este equipo de manera que Bronia te buffaría ataque y crítico Ting Yun te buffaría un montón de ataque Natasha te mantendría vivo y Zelle pegaría como camión listo te desentiendes de cualquier jefe en un segundo llegando a hacer bastante daño te digo yo no juego con Pella casi no le he dedicado mucho tiempo yo juego más con un equipo doble ofensivo pero al final de cuentas ya con esto mi Zelle ya llega a los 16k o sea 14k 16k dependiendo del stage y de cómo funcionen los buffos pero al final de cuentas de manera general en el mundo libre 14k yo ya pego con Zelle sin ningún problema al final de cuentas depende mucho también de qué tan buffada tengas tu soporte para ver qué tanto buffadas con tus rastros y tus talentos en general pero en general va a trabajar en eso o incluso este mismo equipo puedes cambiar a Tijun por Bronia así que al final de cuentas así es como funcionaría ok también te puedes llevar básicamente un equipo increíblemente ofensivo en el cual igual te puedes llevar un doble soporte sin ningún problema y en lugar de llevarte un healer te puedes llevar a la tarzacaminos o a 7 de marzo como un sustainer y básicamente está así full ofensivo cosa que puede venirte bastante bien pero tampoco lo recomiendo porque es muy arriesgado y pues tú quieres que Zelle esté IVA y te pegue todo el tiempo posible no que la avientes a la muerte de manera que bueno al final de cuentas como puedes ver los equipos de Zelle o puedo usar a Zelle para ser una fuente principal de daño que se complemente con otra o bien la puedes usar como un personaje completamente la fuente de daño de tu equipo buffándola en todas las circunstancias así que bueno también como no muchos personajes aquí pues ahora sí que puedes jugar a Zelle como lo que tú quieras afortunadamente esta rail no es tan estricto en lo que a composiciones se refiere por ahora en lo que llegamos al super postgame pero al final de cuentas puedes jugarla con casi lo que tú quieras el centro de su equipo se va a basar más que nada en tener un buffer y en algo que la mantenga IVA quédate con eso ahora sí que en la core de Zelle son Zelle un personaje que la bufe y uno que la mantenga IVA el cuarto slot ya sea otro buffer u otra fuente de daño para tu equipo y se acabó y pues ya está básicamente eso es lo que yo te puedo contar sobre Zelle un personaje que me gusta bastante una fuente de daño poco igualable realmente yo le saqué mucho provecho en la beta que llegué a jugarla y la disfruté bastante y sigue estando tan rota como en aquel entonces así que bueno yo espero que tú le puedas sacar provecho a tu Zelle y puedas ser feliz con ella y pues bueno nos veremos en un próximo video en una próxima guía para otro personaje adiós